Y llegó la hora de que las mujeres se pongan de pie Para que muevan la colare Gira que gira, paca que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Y para todas las mujeres Llegó la hora de mover la colare La colare, contra tus colares La colares, contra tus colares La colares, contra tus colares Tu colares, quiero saber cómo es Así chiquitita, bien apretadita Cuando tú te agachas, te asoma un poquito Eres abuesa porque eres chiquita ¿Cómo te quedas metida en la coca? ¿Cómo te quedas metida en la coca? La colares, la colares Yo me sueño metiéndome un poquito La coca con tu mano, la agarras despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta Muestra la cola que te presenta La colares, muestra tu colares La colares, muestra tu colares La colares, muestra tu colares Tu colares, quiero saber cómo es Gira que gira, baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Gira que gira, baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La colares, muéstralo un poquito para ver cómo es Y no, que no bailabas Yo me sueño metiendo un poquito, la copas con tu mano, la agarras despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas, y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muestra la cola que te presenta La cola es, muestra tu cola es, la cola es, muestra tu cola es La cola es, muestra tu cola es, tu cola es que no sabes como es Gira que gira, baja que baja, dando la vuelta, muérdela Sensual, sensual Gira que gira, baja que baja, dando la vuelta, muérdela Sensual, sensual La cola es, muestra tu cola es, muestra tu cola es, muestra tu cola es La cola es, la cola es, ya muestra tu cola es, muestra tu cola es, muestra tu cola es Y nos vamos bailando Chiquis Y nos vamos bailando La cola es, muestra tu cola es, muestra tu cola es, muestra tu cola es Y nos vamos bailando